Saludos Michael, José Ramírez para Tigo Sports ¿Cómo manejar las críticas después del último resultado tanto para jugadores como para cuerpo técnico para que no pese para el partido del día de mañana? Buenas tardes Sí, buenas tardes, saludos para todos yo creo que lo más importante es que el grupo general sabe lo que nos vamos a jugar, que es un torneo internacional que es un torneo que tenemos una ventaja importante pero no nos da para confiarnos porque ya nos dimos cuenta que el Real Steel es un equipo muy difícil, muy complicado y nosotros estamos la verdad que bastante enfocados en lo que tenemos que salir a hacer mañana Hola Michael, saludos Adrián Méndez de Teletica Radio, TEDMás Michael mañana juegan un torneo le decía ahora a Celso que es un torneo de mucho respeto van a tener la posibilidad de ser campeones de toda la zona hay muchos aficionados que obviamente quieren también ganar el otro torneo del que todavía tienen tienen vida la pregunta es viendo los dos panoramas que tienen actualmente cómo debe comportarse mañana el aficionado liguista el que ya pagó su boleto el que viene a ver a a ustedes levantar esa copa mañana gracias saludos Adrián yo creo que estamos claros y conscientes de que el aficionado se va a comportar de muy buena forma porque ellos han valorado todo el trabajo que hemos hecho durante este semestre y en especial en este torneo de CONCACAF yo creo que lo hemos hecho bastante bien entonces sabemos de que ellos van a a disfrutar Dios primero mañana de un buen partido de una entrega importante que vamos a hacer nosotros dentro de la cancha y después también aprovecho para para darle un mensaje lógicamente respetando al Real Estelí porque no se ha jugado el partido ¿verdad? pero es importante mandarle un mensaje a nuestra afición de que si Dios lo permite mañana finalizado el partido podemos celebrar de que de que tenga la calma necesaria ¿verdad? y que disfrutemos de que no invadan el terreno en un juego porque sabemos de que el otro torneo podemos ser castigados ¿verdad? entonces yo creo que va a ser sumamente importante eso yo creo que vamos a a disfrutar al máximo el torneo que es sumamente importante que tiene mucho valor que como usted lo dice seríamos campeones del área ¿verdad? los mejores del área y pues mañana hay que salir a darlo todo por ganar ese título Michael Jake Fajardo para 8 Deportivo Nicaragua hay un poco de presión dentro del equipo pensando en que le ha tocado no lucir tan bien en el torneo local y después hacerlo bastante bien en esta Copa Centroamericana y ahora pues tienen esta oportunidad de ganar en su casa no yo creo que la presión que tenemos es normal de una final es normal de un partido de fútbol lo vuelvo a repetir nosotros respetamos mucho a Real Esteli porque ha hecho las cosas muy bien ha venido haciendo las cosas muy bien nosotros ya fuimos a casa de ellos y pues sacamos un muy buen resultado pero no podemos confiarnos porque ellos pueden venir a hacer lo mismo acá ¿verdad? entonces yo creo que nosotros eh quiero dejar claro esto nosotros estamos completamente de lado o hemos dejado de lado siempre el torneo que nos está jugando yo creo que ahorita estamos con mente positiva con mente enfocaísima cien por cien a lo que es la final y pues el torneo nacional después tendrá o tendremos tiempo para pensar en eso ¿verdad? en analizar lo que tenemos que hacer bien ahorita estamos lo vuelvo a repetir muy concentrados muy tranquilos no relajados ni confiados que es diferente ¿verdad? porque sabemos de que va a ser un partido sumamente difícil André Buenas Michael André Aguilar de Repetel Michael 2005 con Punta Arenas campeón 2019 con Zapriza campeón de este torneo ¿cuánto representaría? ¿cómo los describe estos títulos para Michael Barrantes en lo personal a nivel de Centroamérica y aquel lejano del 2018 de hace 18 años perdón en el 2005 histórico con Punta Arenas gracias bueno yo la verdad que los describo únicos lindos títulos que me enseñaron mucho ¿verdad? que me han dado mucha participación por ejemplo el de Punta Arenas que fue un título sumamente difícil sumamente importante para para no sólo la ciudad o el pueblo o la provincia de Punta Arenas ¿verdad? yo creo que era para todo el país en general porque enfrentábamos a un rival muy difícil como era el Olimpia en ese momento entonces yo creo que el de mañana va a ser muy lindo va a ser más especial por todo lo lo que la mayoría de la gente sabe lo que yo he vivido a nivel nacional ¿verdad? y todo lo demás entonces muy feliz muy feliz muy orgulloso de toda mi carrera y lógicamente muy orgulloso de poder venir a la institución y aportarle mi granito de arena y estar a las puertas de de ganar nuestro posible segundo título en este semestre buenas tardes Michael Fanny Tiber del periodo de la nación anímicamente ¿cómo está el equipo? ¿cómo lo sentís? súper bien súper bien anímicamente mentalmente físicamente yo creo que ustedes pudieron haber hacer unas tomas ahorita en el entrenamiento o sea yo creo que que lo voy a repetir nosotros sabemos de que nos enfrentamos a un rival muy complicado de que hicimos una gran primera parte del partido allá en Estelí no nos podemos confiar y eso pues también el día de mañana nos podrá dar una inyección muy grande de motivación para lo que viene el fin de semana siguiente Michael gracias Alejandro Fonseca Diario Extra y Extra TV 42 Michael lo que pasa en el Camerino sabemos que es sagrado pero dentro de lo que puede trascender cuéntenos cuál es el mensaje suyo y de los demás experiencia hacia los más jóvenes de cada momento donde viven que no son tan campeones porque deben jugar un encuentro y no están tan eliminados tampoco no el mensaje creo que ha sido como como el mismo verdad no nunca hemos perdido la cabeza cuando hemos sido ganadores no hemos ganado los partidos y nunca hemos perdido la cabeza cuando hemos perdido partidos yo creo que ustedes han podido observar que el nivel en los tres torneos ha sido pues muy similar verdad ha sido un rendimiento bastante bueno bastante positivo entonces el mensaje está de que sabemos lo que nos vamos a ahogar sabemos lo difícil que va a ser el partido mañana sabemos que tenemos que respetar y salir como decimos popularmente nosotros acá salir con todo a la cancha porque no podemos regalarle la mínima ventaja al Estelí porque se nos puede complicar el partido esa es la realidad verdad entonces el mensaje ha sido eso verdad yo creo que seguir por la misma línea seguir creyendo seguir confiando seguir trabajando y sobre todo el día del partido emplear lo que se ha trabajado de la mejor forma Michael buenas tardes Ariel Bosa de Nicaragua Michael quisiera saber un jugador de trayectoria como vos cómo espera mañana al tren del norte real Estelí con su afición y en su estadio para la final de vuelta mira lo que te puedo decir es que va a ser un partido muy difícil yo supongo que ellos no pueden salir es que no tengo una palabra pero como decimos nosotros popularmente acá no pueden salir vueltos locos a buscar un primer gol muy rápido porque nos pueden dejar muchos espacios en la zona de atrás de ellos y nosotros aprovecharíamos bastante bien entonces yo creo que va a ser un partido sumamente disputado sumamente importante que no podemos perder la cabeza de ninguno de los dos equipos porque yo creo que si ellos logran marcar un gol rápido tampoco quiere decir que tiene el partido resuelto porque nosotros tendríamos que seguir haciendo el mismo juego nosotros nosotros por ende yo creo que sabemos y queremos que es ir a marcar un gol para ponerle un poco más la cuesta arriba al Estelí pero también sabemos que no podemos ir al frente como locos como dije anteriormente porque no podemos dejarles tampoco espacio a ellos porque sabemos que es un equipo bastante rápido por las bandas que tiene un centro delantero bastante fuerte y buen juego aéreo entonces yo creo que nosotros tenemos que manejar un muy buen partido mañana y también pues entender lo más rápido posible el juego cuál es la estrategia que quieren utilizar ellos ¿verdad? Gracias Michael Rossi Bustos para el Profe Bustos ¿qué tan significativo a título personal es para usted ganar este triunfo el día de mañana? Mucho mucho es un título que que me va a marcar en historia ¿verdad? del fútbol nacional del fútbol internacional yo creo que el colega lo decía anteriormente he ganado con Punta Arenas he ganado con Zapriza y pues ahora tener la puerta muy cercana para ganar con Liga Deportiva La Jolense un título más del área creo que bueno no sé si me equivocaría no sé si habrán otros jugadores o no sé si habrá otro jugador que haya ganado este título con tres diferentes instituciones ¿verdad? entonces es sumamente importante es sumamente lindo y la verdad que que me da pues muchísima más responsabilidad muchísima más confianza de poder seguir aportándole a la institución mi granito de arena Fabián ibas a Fabián Buervo Buenas tardes Michael la Liga ha sido muy fuerte acá en el en el Morera Soto ¿no? este torneo si no desde torneos atrás ¿qué tan importante va a ser va a ser eso ¿verdad? el ratificar lo que la Liga ha sido en este estadio Morera Soto para un juego tan importante como el de este martes sí y esa fortaleza nos la ha dado nuestra afición también entonces yo creo que mañana va a ser importante que ellos se hagan se hagan sentir ¿verdad? que apoyen como siempre lo han hecho y pues nosotros salir a hacer lo que nos corresponde que es hacer más fuerte que es hacer más difícil nuestra casa que hacerla respetar como lo hemos hecho durante todos los partidos y pues lógicamente hacer el mejor partido para poder disfrutar de ese nuevo título en este momento vamos con un par de preguntas por la vía remota primero escucharemos a Javik McLean adelante Javik gracias buenas tardes Michael un saludo para usted a la distancia Michael a la posibilidad de poder jugar a la desesperada del equipo nicaragüense ¿dónde siente usted que pueden sacar provecho porque ya tienen tres goles y que ellos tienen quieran o no abrirse para buscar mínimo un primer gol que les dé esperanza de ganar el juego y bueno yo creo que si ellos salen a jugar a la desesperada nosotros pues lógicamente vamos a aprovechar lo que va a ser los espacios a la espalda de los defensores de ellos entonces yo creo que que nosotros a ver tenemos que ser muy conscientes estar muy tranquilos manejar todos los pequeños detalles tanto a favor como en contra que el cuerpo técnico nos ha brindado durante estos días de trabajo y aprovecharlos al máximo a continuación la pregunta de Keish Mergómez adelante Keish hola Michael buenas tardes Keish Mergómez para ESPN Michael muchas de las preguntas que se hicieron la gente después de la participación que tuviste con la liga en el último partido con el Estelien que fuiste la figura básicamente del encuentro era que ibas a seguir como titular pero pues en el último partido la liga no se dio ¿cómo asumís vos de que a ese momento sos el jugador más determinante en la liga que mucha gente lo define hasta como el futbolista que está cambiando en parte los partidos para la liga pero no fuiste titular en el último partido ¿cómo asumís esto? Sí lo tomo pues muy tranquilo yo creo que desde el inicio del torneo desde mi llegada creo que el cuerpo técnico fue bastante claro conmigo y creo que con el grupo general y sabíamos de que iban iban a suceder o que iban a haber muchas rotaciones dentro de los partidos ya que jugar tres torneos iba a ser sumamente difícil poder que un cuerpo aguante jugar todos ¿verdad? entonces yo pues estoy muy tranquilo estoy agradecido con toda la institución con todos mis compañeros porque ellos me han confiado en mí y yo pues he hecho mi trabajo ¿verdad? que es aportarle mi granito de arena y si me toca salir de titular me entregaré el máximo y si me toca estar en la banca creo que ustedes lo han podido ver siempre trato de aportarle mi granito de arena estar apoyando al equipo y cuando me toca entrar de cambio pues hacer hacer el trabajo que nos corresponde que es darle darle ese empujón hacia el frente hacia arriba a los compañeros que están desarrollando una muy buena labor durante el inicio del partido la última para Michael de El Balón al Díaz buen día Michael has mencionado tanto vos como tus compañeros que es un partido complicado un partido difícil el verso de El Estelí basado en lo que en qué han visto de eso de El Estelí las armas que presenta la ofensiva que presenta su orden ofensivo y defensivo basado en qué estás mencionando que va a ser difícil y complicado ¿qué le han visto al rival? no es que bueno ya pues lógicamente tuvimos la oportunidad de enfrentarlo entonces ya sabíamos de que iba a ser un partido bravo un partido difícil lo vuelvo a repetir tienen jugadores por ejemplo por las bandas muy buenos en el mano a mano en el uno contra uno que desbordan y sacan muy buenos centros tienen su centro delantero fuerte, alto que sabe o que tiene muy buenas diagonales ¿verdad? y después pues el orden el orden táctico yo creo que que El Estelí se maneja muy bien en un orden táctico entonces lo vuelvo a repetir independientemente de lo que podamos haber estudiado mañana es el último partido o sea mañana hay que entrar concentrados enfocados a sabiendas de que por ejemplo pudimos haber estudiado pudimos manejar y tapar las bandas pero puede ser que jueguen por dentro y si descuidamos el centro entonces podemos cometer errores entonces yo creo que mañana es es un partido de tener claro de tener de ser conscientes y de que tenemos que manejar todos 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 los pequeños detalles para no no darles la posibilidad de que ellos puedan tener un un embrión anímico ¿verdad? positivo yo creo que eso va a ser lo más importante si nosotros por ejemplo mañana le logramos quitar por muy buen tramo del partido el tiempo del partido la posición de la bola pues va a ser nosotros también sumamente importante vamos a ver